Bueno, vamos con el problema que está haciendo Karim Benzema esta temporada en Liga y también os cuento por qué muchas personas estáis intentando ver un vídeo que ya no se puede. No me pudo echar de marca, pero aquí sí que me ha bloqueado un vídeo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Hay varias cosas que tocar. Enseguida vamos a ir con el análisis, yo creo, más completo sobre las estadísticas goleadoras de Benzema y por qué, bueno, pues creo que ya es bastante elocuente que el Real Madrid tiene que fichar un delantero titular y por qué Karim Benzema, entendido como jugador de disputar la mayoría de los minutos, está totalmente acabado y no creo que se pueda pensar en una temporada en la que, bueno, gires en torno a Karim Benzema y, bueno, pues no fiches a nadie más que sería una negligencia de las más gordas que podría pegar el Real Madrid. Al final del vídeo, porque habrá gente que le interese, gente que no, os cuento por qué, bueno, pues me ha bloqueado Maldini un vídeo en el que le rebatía un par de cosas, pero antes un par de noticias rápidas. No va a estar Lewandowski en el clásico de este jueves en la Copa del Rey, quizás tampoco esté en el del día 19 en un par de semanitas en el Camp Nou, un poquito más de un par de semanitas, vaya, porque, bueno, tiene una lesión de un par de semanas, tal, ya no estaba jugando tan bien, es una baja, por supuesto, de calado para el FC Barcelona, que se une a la de Pedri, que se une a la de Dembélé, de todo esto hemos hablado en el delantero a Rip, que sale en un ratito y la verdad es que parece una buena oportunidad para que el Real Madrid pueda llevarse un buen resultado de cara a la vuelta. Lo iremos hablando durante la semana, tanto aquí como en Twitch, pero repito, aquí en un ratito ahí estamos con Brasil, con Paquito y con Ramón comentando eso y también rápidamente el tema de los premios de Best, también lo hemos tratado en ese vídeo, yo es que me da bastante igual, o sea, sé lo que son estos premios, esto al final, el de Best, pues es la fiesta de la FIFA y parece que todo ha sido mundial céntrico. No voy a entrar ya tanto en lo de Messi y lo de Benzema, aunque es bastante obvio cuál de los dos hizo mejor temporada en el año 2022, pero si alguien piensa que el Dibu Martínez, con todos los respetos, para empezar al Gran Mundial que hizo, es el mejor portero del mundo, pues mira, que me pase el número de su camello, porque yo también quiero de esa mierda, sinceramente. Vamos con el tema del análisis estadístico de Benzema, porque llevo dando un poco la paliza con esto desde el sábado y este vídeo de hoy, que es el de los lunes, que a veces, bueno, pues repasamos jugadas, otras veces vemos tendencias, va a ser esencialmente estadístico para ver por qué Benzema es un problema, no en sí mismo, sino el hecho de que esté solo, esencialmente como delantero del Real Madrid. También voy a dejarnos una reflexión, que también la quiero ir tocando y la hemos tocado en delantera RIP, sobre qué debería hacer aquí Carlo Ancelotti, por más de que yo tenga la coña esta, que la creo de verdad, que aquí Benzema va a hacer lo que le dé la gana. Si él un día le dice a Ancelotti, vamos a replantearlo, pues Ancelotti lo replanteará y si no, pues jugará hasta la siguiente lesión, se seguirá arrastrando esencialmente en uno de cada tres partidos y bueno, pues lastrando las posibilidades del Real Madrid, que obviamente vienen ya muy lastradas de serie cuando tú has decidido que podías presentarte con Mariano y con Asensio a las puertas de esta temporada. Pero bueno, vamos a ir viendo ya, que me los he hecho aquí todos los grafiquitos, las estadísticas de Karim Benzema. En primer lugar, esta, que esta es llamativa, por ejemplo, las siguientes son más curradas, no he ido simplemente a transformar que a hacer capturas de pantalla. Benzema nunca ha entrado desde el banquillo en ningún partido de liga y solo ha sido sustituido con algo de minutaje por jugarse en un par de ocasiones. O sea, me parece llamativo, ¿sabéis por qué? Pues para un jugador que ha estado constantemente, casi entrando y saliendo de lesión esta temporada, me parece que aquí ha sido por sus huevos, ha jugado cuando le ha dado la gana y para adelante. Pero bueno, que ya os digo que esa no es tanto en la que me quería detener y sí en sus estadísticas en esta liga. Ya os digo que esto va a ser como la hoja de ruta que vamos a seguir para compararlo con otras temporadas y para entender también lo que le está ocurriendo al Real Madrid. Lo primero, la frase de los americanos, availability is a skill, la disponibilidad es una característica. Benzema ha sido un jugador, y lo vamos a ir viendo poco a poco, de una disponibilidad gigante. Ahora ya simplemente no puedes contar con él para jugar todos los días a un nivel top al fútbol. No hablo ya, repito, de esos días en los que lo ves en el campo y definitivamente ves que ni interviene tanto en el juego, solo 18 pases. El otro día contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, él suele tener el triple o el cuádruple de intervenciones. Si no, que hay muchos días que directamente no puede ni jugar, porque, bueno, pues no está lesionado, pero tampoco está no lesionado. El limbo ese en el que se ha manejado. Los goles, bueno, pues 11 goles en 14 partidos no está mal. Sin penaltis solo ha marcado 6 goles. Y aquí de los penaltis hay que hacer dos caminos, digamos. Los penaltis, obviamente, marcan la historia del fútbol, hay que marcarlos. Tener un lanzador de penaltis eficiente, que lo es generalmente Karim Benzema, es muy importante, pero los quiero sacar de este análisis porque quiero atender a cosas que tienen que ver con el juego. Y bueno, luego vamos a ir viéndolo también. Y los goles para liderar, aquí he seleccionado de esos goles que han cambiado el signo del partido, o porque iba perdiendo el Real Madrid, o porque ha sido el primero, o porque le han servido para, bueno, romper cualquier otro tipo de empate durante el partido. Sin contar los que ha marcado de penalti, Karim Benzema solo ha marcado tres goles que han cambiado el signo del partido en ese momento, lo cual es un bagaje muy corto. Pero bueno, vamos a ver por qué seguramente haya un punto de no retorno para Benzema, porque en todos los parámetros es un bajón tremendo. La disponibilidad. He querido analizar desde que Benzema tiene este estatus, desde que Benzema es la estrella del Real Madrid, y sin Benzema, por cierto, sería imposible de entender cualquiera de los éxitos o casi éxitos que ha tenido el Real Madrid los últimos años. Era una auténtica bestia, o sea, se ha llegado a mover en 97-98% de disponibilidad hace cuatro temporadas. Ahora ha bajado a una disponibilidad, bueno, pues muy baja, que está exactamente, lo tengo por aquí, está en el 60%. El 60% de los partidos ha podido jugar Karim Benzema, que es un descenso, pues bueno, prácticamente del 40% respecto a hace cuatro o cinco temporadas. El año pasado ya bajó un poquito, estaba en el 84%, pero es que es hasta un 84% ficticio, porque se le dio algún partido de descanso por lo bien que iba el Real Madrid. Pero ya vamos a ir viendo que en todos los parámetros, bueno, ha caído mucho. Lo de la disponibilidad, o sea, si este año todo parte de ahí, realmente, si este año hubiera jugado en los minutos que normalmente juega, seguramente la cifra esta hubiera estado más en sus números. Pero aquí se movió como un reloj las últimas 3-4 temporadas, 10-11 goles marcados. La mitad de los goles que marcaba Karim Benzema era para romper empates, básicamente. Y luego también, no lo he querido hacer tan minucioso el análisis, pero tenía muchos goles que eran el segundo, que luego igual te marcaban uno y era el que había puesto tierra de por medio. O sea, es un gol no de valor premium, como yo digo, pero de segundo nivel de valor. Este año tampoco hay tantos de esos, pero bueno, ya veis que no está siendo tan importante en ese aspecto y es un jugador al que le está costando mucho marcar las diferencias de cara a gol. Hace poco nos servíamos de una estadística de Don Amancio para ver que necesita prácticamente más tiros que nunca en las últimas temporadas para marcar cada gol. Eso está siguiendo en barrena porque ha vuelto a consumir tiros no contando penaltis y sigue sin marcar goles. El otro día tuvo una muy buena que, por ejemplo, le pone Militao y la realidad es que ha bajado en todos los parámetros que tienen que ver con la eficiencia. De hecho, en goles esperados, el año pasado ganó por tres a la estadística, este año le está debiendo cuatro goles. O sea, se ha dejado goles por el campo porque, bueno, está siendo un delantero muy, muy poco eficiente. Y si seguimos con esto, el porcentaje de goles de penalti, ya veis que se ha disparado absolutamente. Estaba en uno de cada cuatro, más o menos. Tenía temporadas de estas de las que no pasaba nada, pero no le pitaban penaltis al Real Madrid, que solo tenía el 4%. Otras temporadas que no era el tirador primario, pero ya veis que esto también es un outlayer. O sea, que casi la mitad de sus goles sean de penalti. Y hay un punto que creo que es positivo realmente para el Real Madrid, que, o sea, con un Benzema, no digo el de la temporada pasada, pero con un Benzema normal, el Madrid estaría ya liderando esta liga. O sea, es que lo tengo clarísimo. Con un Benzema en este rendimiento, pero que por lo menos hubiera podido jugar la mayoría de los partidos, yo le calculo al Real Madrid un impacto de 5 o 6 puntos más. Igual no estaría líder, pero estaría ahí. La parte positiva es que es la temporada de menos Benzema dependencia, digamos, de menos peso de sus goles. Aquí cuentan también incluso los penaltis dentro del total. Y ya vemos que, bueno, este año es el 24%. Lo mínimo que había sido en las últimas temporadas fue la 19-20 con un 30%. El año pasado era el 33, hace un par de años el 34. ¿Y por qué digo que hay una parte, una lectura positiva en esta y que, aunque haya habido otros problemas que los ha habido este año en el Real Madrid, en Liga, a mí me enseña que este es el principal debe del equipo este año? Pues que, mira, antes si no marcaba Benzema es que igual estabas a 15 puntos. Ahora, sin marcar Benzema, pues estás proyectando esencialmente lo que ha sido de puntos en las últimas cuatro temporadas, cuatro arriba, cuatro abajo. Te irías a 86 puntos, 86-87. Y en cuanto a goles, el equipo, pese a este déficit de Benzema, va en proyección de 88. O sea que es una de las mejores marcas de los últimos años. Así que, esa creo que es la parte positiva, que hay muchas cosas que han ido hacia arriba respecto al gol, pero lo de Benzema, pues bueno, es absolutamente insostenible y es algo que ya tiene que llevar al Real Madrid a hacer un fichaje de calado en el puesto de nueve. Y no de alguien, repito, ya no te sirve con un, yo qué sé, ya no sirve con un Álvaro Rodríguez, digamos, o con un tipo que, un mayoral, un tal, que pueda jugar de vez en cuando. No, necesitas un tipo que esté en condición de marcar 18-20 goles en liga y si le gana y le revienta el puesto a Karim Benzema, marcar 25. Obviamente es mucho más difícil conseguirlo que, o decirlo que conseguirlo, pero es la necesidad absoluta del Real Madrid. Y respecto a esta temporada, yo soy escéptico, y esto es lo que hablamos, os lo hago un pelín de spoiler del siguiente vídeo, soy un poco escéptico a que, haciendo lo mismo, que es que Benzema juegue todos los minutos que pueda, o que crea que pueda, vayamos a encontrar un mejor Karim Benzema. Yo no sé, chicos, si probando una cosa diferente, como se ha probado en el centro del campo, que es obvio que tienen más alternativas, pero es que, mira, degradó un poco a Ancelotti, a Kroos y a Modric, y, bueno, pues ascendió, promovió a Camavinga y a Ceballos, y ahora mismo, que llega el momento importante, tenemos que Camavinga y Ceballos están subidos en el barco y que Modric y Kroos están bien. Claro, pues no tienes un Modric y un Kroos, o sea, no tienes un Ceballos y un Camavinga empujando un poco desde atrás en la delantera, pero visto lo que está haciendo Álvaro Rodríguez, chicos, es que así, creo que Benzema no va a estar bien en toda la temporada ya. Y, bueno, pues vamos brevemente con esto de Mundo Maldini, de Julio Maldonado, que ayer, lo veríais en Twitch, igual algunos en Twitch, de hecho, todavía está, es mi último directo, está como a las dos horas, ahí podéis ver, yo hice una reacción, que es algo muy común entre youtubers, entre streamers, por ejemplo, Miguel Ángel Román reacciona a muchos vídeos de Maldonado, y, bueno, aquí el ejemplo es Mr. Seitan y yo, anda que no nos hemos tirado hostias y nunca ha pasado absolutamente nada, le ha cogido trozos de mis vídeos, encima me ponía voz de gilipollas, yo he cogido trozos de los suyos y nos hemos hostiado y alguien ha pasado absolutamente nada, pues, bueno, yo cogí un vídeo de Maldini, algunos lo habréis visto, en el cual hablaba seis minutos del tema Negreira y tres minutos de ellos eran destinados, esencialmente, a llamarme fanático, no diciéndolo, porque él tiene ese espasivo agresivo de esa manera, pero que éramos unos fanáticos, los que nos atreíamos a dudar de los títulos del Barcelona, por ejemplo, y dice, hay algunos youtubers muy grandes, por ejemplo, yo comenté ese vídeo en Twitch y luego lo resubí aquí ayer como parte de la propina, ya 29.000 personas lo habéis visto, o sea, 29.000 personas habéis visto lo que es el farsante este, más otras casi 29.000, 30.000 también de Twitch, 60.000 personas han visto lo que es el farsante este, pero bueno, pues, ayer a la tarde me llega una reclamación de No Strike, de 2v2, que es la empresa que le lleva, porque me consta, Maldini les llamó, y eso que estaba comentando un partido, oye, hay que eliminar urgentemente este vídeo, y bueno, pues, YouTube en eso es muy proteccionista con el creador, y pese a que sea un fair use clarísimo en el cual tú estás reaccionando a la obra artística de otro y haciendo un comentario que aporta valor, pues bueno, pues me lo han quitado y solo 29.000, entre comillas, personas lo habéis visto, pero bueno, ya esto ya, pues yo creo que ya lo había dejado caer Julio Maldonado, Maldini, cuando empiezo yo a comentar algún que otro partido en Radio Marca con Varela y tal, se presenta en el despacho de Juan Ignacio Gallardo a decirle que me saquen de allí, porque yo no sé, era un no sé qué y un no sé cuál, y era el tema de que la había rebatido en un vídeo, por suerte sin usarlo, porque no hubiéramos quedado sin él, solo leyéndolo, el vídeo que hace sacando a Cristiano del top 10 o el top 5 de la historia, y bueno, para que veáis un poco el modus operandi de este tío, de una práctica que es totalmente habitual entre youtubers, pues tal, aparte, que es que era totalmente respetuoso, porque a mí me lo han hecho alguna vez, que te ponen un corte de un lado, sacado de contexto, otro de otro, y ahí sí que entiendo, que yo lo he hecho, que digas, no, no, así no, porque esto no es, pero es que el ejemplo de Seitan y yo, las hostias que nos hemos podido llegar a dar, las descalificaciones personales que nos hemos hecho, y cuando alguno ha querido hacer una crítica de un vídeo del otro, aquí se ha hecho sin ningún tipo de problema, por eso digo que hasta el más zumbado dentro de este ecosistema, tiene más códigos que el Maldini este, que bueno, que el Maldonado este, que la tiene contra mí, se presentó, no le hicieron caso en aquel entonces, por cierto, se presentó en el despacho del director, yo que estaba ahí comentando partidos, una vez cada dos semanas o así, ¿sabes? Y bueno, pues aquí ha hecho eso, pero que lo se va a todo el mundo, ¿no? El tipo de personaje ante el que estamos, que si vais el vídeo en Twitch, veréis que es un vídeo muy de mi estilo, pero que no hay ningún tipo de tal, no hay ningún tipo de esto, lo que pasa que, claro, pues hombre, son gente que también hacía, ¿no? Los fanáticos de Twitter, tal, toda esta gente ha vivido muy cómoda durante 20 años de carrera, cuando no existían redes sociales y no había ningún tipo de opción de fiscalizar o comentar su trabajo. Ahora, claro, ha salido las redes sociales y luego aquí ha salido un chavalito que desde su habitación, pues vídeos hablando de este tío y pues eso, 100.000 visitas, no sé qué, pues me imagino que estaría sudando porque cada vez más gente ve, bueno, que estamos ante absolutos vendeburras que ya vemos que no soportan ni un pequeño comentario de su vídeo. Pero bueno, que sin más, todo bien, todo bien. Tengo ganas un día de cuando le voy a decirle un par de cosas y nada, un par de cosas en plan bien, en plan decirle, bueno, que es un ruin, ¿no? Que es un ruin y que es un sin códigos, pero que todo bien. Al final, aquí ya las caretas están quitadas, las de absolutamente todos. Mil gracias por estar ahí en un ratito delantera RIP y mañana a las 12 del mediodía, por supuesto, paso lista ahí en Twitch, que tenemos otra semana llena de grandes programas, ¿eh? Gracias por estar ahí y hasta el siguiente.